Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, de allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley De las pieles más caras y las joyas más vistosas Una tejana 100X carga un cuerno entre otras cosas Anda en una ram del año con mujeres muy hermosas Siendo apenas un muchacho aprendió a ganar dinero Trabajó para los grandes logrando formar su imperio Ahora es cabeza muy grande de la dinastía Quintero Su nombre nadie conoce, está en el anonimato No confies ni de tu sombra, si piensas llegar muy alto No es nomás saber llegar, sino mantener el paso Dicen que por Mazatlán, seguido lo ven paseando Que allá por el malecón, la banda tenía tocando Se les peló Baltasar, el toro y tecateando Adiós todos mis amigos, ya me voy no me despido Voy con rumbo a la tierra donde he nacido A encomendarme a Malverde, el que siempre anda conmigo Su nombre nadie conoce, está en el anonimato No confies ni de tu sombra, si piensas llegar muy alto No es nomás saber llegar, sino mantener el paso No es nomás saber llegar, sino mantener el paso No quieras hacerte el héroe, es por tu bien muchachito Te puede costar la vida, si no me entregas los gilos Están retando al gobierno, y ese es un grave delito La muerte a mí no me asusta, mucho menos sus palabras La carga que usted me pide, completa jura entregarla De la raya teniente, y a ver la muerte a quien carga Que sean las armas quien hable, ya que estás muy decidido Se ve que tienes tamaños, yo también tengo los míos A una señal del teniente, se empiezan a escuchar tiros Apenas tenía veinte años, pero a gallas le sobraban Empezó a tartamudear la R15 que cargaba Y a tres de los federales, al más allá los mandaba Con dos impactos de bala, caía herido el valiente Pero volvió a disparar, y cayó muerto el teniente Llevó el polvo hasta Tijuana, burlándose de la muerte El nombre jamás se supo, de aquel valiente muchacho Cuentan que por Culiacán, alegre se anda paseando Bastando muchos billetes, y otro viaje preparando Esta vez vengo a cantarles, la historia de otro valiente Es de tierras michoacanas, y carga muchos billetes Hasta el gobierno le teme Por rápido con sus cuetes No puedo decir su nombre Pero le apodan el mafia El carga un cuerno de chivo, pelea con distintas armas De las manos de retenes Se ha pelado entre sus barbas En Nogal estuvo preso, por causa que no debía Por eso salió caliente, ahora es gran contrabandista Pa' que lo busquen por algo No por malditas mentiras El culpable de su cárcel, ya lo mandó pa'l infierno Yo les digo a los soplones Que ya tengan escarmiento Que trabajen de otro modo Porque se van a ir muriendo En un rancho de Colima Le pusieron la emboscada Los soldados bien armados Porque sabían que llevaba 200 libras de blanca A entregar A entregarlas a encenadas Él se dio cuenta de todo Que lo estaban esperando La mando por avioneta Pero él se quedó a enfrentarlos Y me quisiera acordar De ese día lo que ha pasado Con bazucas y granadas A su gente ha preparado Y al llegar a el CRT Empezaron los disparos Volaban hechos pedazos Pederales, contos y carros Que lo quieren vivo o muerto Pagan millones por él Porque quieren fusilarlo Pero no se les va a hacer Valientes como es el mafias Que poquitos ha de haber A mí, a mí, a mí Mi tierra mexicana le canto con alegría a toditos los estados ciudades y rancherías trafican la hierba y polvo de lo demás ni se diga No se va a acabar la mafia ni al gobierno le conviene ahí por debajo el agua muchos que también la mueven toman de la misma agüita y dicen que no la beben Los que son más poquiteros son los primeros que caen porque trabajan para ellos y no se quieren mochar y las mafias poderosas todo lo pueden comprar En Sinaloa y Jalisco En Guerrero y Michoacán En Chihuahua y Zacatecas hay mafia internacional a los Estados Unidos Desde Colombia la traen Los que trafican en grande saben como trabajar Usan una misma clave pa' las garitas cruzar El dinero es muy bonito Y es mucho lo que les da En Nueva York y Chicago San Antonio y San Francisco Los Ángeles y Las Vegas Las distribuyen los gringos En el rincón que te pares Andan rolando los kilos Andan diciendo por ahí Que me van a dar de tiros Que porque soy mujeriego Y por negocios prohibidos Yo sé que hay muchos que quieren A recortarme el camino Si traigo billetes verdes Es porque ando en el peligro No le temo a los balazos Yo traigo un cuerno de chivo Y el que no lo quiera creer Que le brinque a lo barrido Si se trata de mujeres Me gusta rifar mi suerte Que traigo con que defenderme Y no le temo a la muerte La muerte ha de ser bonita Si me matan frente a frente Me gusta jalar la banda Me gusta jalar la banda Al estilo Sinaloa Que me echen puros corridos Y que suene la tambora Soy de los gallos jugados Donde se da la amapola Andando en este negocio Nunca te debes confiar Porque hasta el mejor amigo Bien te puede traicionar Y te mandan al panteón O acabas en el penal A los que quieren matarme Yo les quiero aconsejar Es mejor que no me busquen Porque me van a encontrar Y mi cuernito de chivo Lo voy a hacer rebuznar Este trabajo es bonito Y no lo pienso dejar Porque me sobran mujeres Y dinero pa' gastar Pero eso si es peligroso Por si alguno quiere entrar Y no lo pienso dejar Y no lo pienso dejar Para cantarle a mi tierra A todo México entero A Jalisco y a Colima A Michoacán y a Guerrero Y también a Sinaloa Tierra de mafia y dinero Los vientos están oliendo A pólvora y marihuana Porque rujen metralletas Errequices y otras armas Defendiendo sus plantillos Hombres que nunca se rajan En todito el mundo entero La mafia no va a acabar Y los jefes de la droga Se asocian a trabajar Por aire, mar o por tierra Pero se ha de transportar Un piloto colombiano De una avioneta cargada Que venía de Medellín Que venía de Medellín Directo a Guadalajara A un nuevo laboratorio Traía la coca empacada Así llegando al destino Que la avioneta llevaba La mafia le dio el pitazo Para que no aterrizara Porque se había dado cuenta Que el FBI lo esperaba En la costa de Mancira Estado de Michoacán Que el viento Que el viento la aventó Al suelo Nacía a la orilla del mar Y la mafia en una lancha La carga fue a rescatar Ya me voy a despedir Mi orgullo es ser mexicano Guerra de puros valientes Que son gallitos jugados Que trafican con Colombia Y con los americanos Y con los americanos Y con los americanos Contigo encontré el infierno Contigo encontré el infierno Me subiste por las nubes Y hoy me traes ya por el suelo Tus labios que tienen miel Hoy solo tienen veneno Hoy solo tienen veneno Sentía que tu eras mía Que equivocada me di Así es como uno se enseña Y yo de eso lo aprendí Y yo de eso lo aprendí Si antes creía estar yo bien Hoy estoy mejor sin ti Música De veras que no comprendo Quien entiende a las mujeres Porque si las tratas bien Nunca aprecian lo que tienen Más vale tratarlas mal Así es como ellas quieren Música Tus caricias son baratas No me vuelvas No me vuelvas a enredar Si batallé pa' salir No me vuelves a agarrar Yo cuando tiro una cosa Música No la vuelvo a levantar Música Dijiste que vayas oro Eres pura fantasía De esas que manchan la piel Así manchaste Es mi vida Yo que te daba De todo Música Pero nada merecías Música Te veras que no comprendo Quien entiende a las mujeres Porque si las tratas bien Porque si las tratas bien Nunca aprecian lo que tienen Más vale tratarlas mal Música Así es como ellas quieren Música 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 En una troca Cheyene Con placas de Nayarit Iba con rumbo a Tijuana Salí de mero Tepic Traía diez kilos Traía diez kilos de polvo En el tanque los metí Música La federal del estado Muy fácil logre burlar Pero jamás fue lo mismo Al llegar a Culiacán Nunca pensé Nunca pensé que los perros Me la fueran a encontrar Música Me encerraron cuatro meses Y una fianza les pagué Me arrancaron cien millones Y ya no me presenté Por eso me andan buscando Para encerrarme otra vez Música Ya cambié de camioneta Del año traigo una RAM Con mis cuatro pistoleros Y dispuestos a matar Con sus buenas metralletas Listos para disparar Música Me conocen por el flaco Mi nombre no se los doy Me gustan mucho las hembras Y hacer los cuernos bramar Soy de los hombres templados Que no se saben rajar Música Me vivo en las carreteras De Nayarita a Tijuana En Sinaloa y Zacatecas Me sé todas las entradas Tengo amores donde quieran También contacto de mafia Música 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 Tú luces como una reina Música Tus ojos me han hechizado Me gusta todo de ti Estoy muy enamorado Música Eres la fuente divina Eres como un malantial, eres el agua bendita, que mi ser viene a apagar Eres un ángel divino, luces como una estrella Eres dueña de mi vida, para mi tu eres mi reina Eres hechizo de mar, y me tienes embrujado Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado Aquí no importa el ayer, miremos hacia el mañana Te quiero y eso es presente, amémonos con más ganas Mi mente ya no da más, estoy al cien por ciento No importa si por ti muero, es bonito lo que siento Mi cuerpo es como el fuego, y no se puede apagar Por eso es que yo a tu lado, todo el tiempo quiero estar Eres aroma de amor, eres esencia divina Eres mi hechizo de amor, así perfumas mi vida